¿Qué pasa fuckers? Hoy he visto Baiana Y es una mier... ¡Mandereview! ¡Faquer Review! ¡Ay! Baiana Me cuesta no decir b***aina, pero es Baiana La nueva película de Disney sin Pixar Por lo tanto no puede ser nunca tan buena La película cuenta la historia de Baiana Que en realidad es Moana Pero que en España por derechos de autor Se llama Baiana Tanto la peli como el personaje La película visualmente pues está bien El trabajo que le han hecho al agua Me parece maravilloso Me sentí fresquito Y además los tatuajes de Maui Son en animación tradicional Animación 2D Y pues tienes animación 2D En una peli 3D Y claro, ahora es como si eso fuera nuevo La película cuenta la historia de una tribu hawaiana En la que hay una niña que pronto se convertirá En la reina de la tribu Y tiene una seria adicción al mar Disney nos ha puesto un reflejo de un drogadicto Sin contárnoslo obviamente Porque es una peli para niños Pero vamos, que le flipa mucho el mar Y su par le dice No, no te metas en el mar Que la corriente está muy mala Que eso regule para atrás Y ella se mete Y además su abuela Que es una vieja chiflada Básicamente le cuenta una historia Ocurrida hace mil años Sobre el dios Maui O semidios Que robó la piedra del corazón de la montaña Y entonces apareció el mal Y ahora todo está mal Hay que salvar la peli Muy currado el guion Este semidios Maui Está interpretado por The Rock Quizás la única cara conocida De todo el plantel de actores De doblaje Y él ha admitido que es El personaje más complicado de toda su carrera Lo cual tampoco es que sea decir mucho Y canta sus propias canciones Creo o no En la película hay muchas canciones Como era de esperar en cualquier peli de Disney Pero Es tan joder Con calzador Sobre todo una de las últimas O la última canción Que entra en un momento épico de la peli En el que quizás No hacía falta ningún tema musical Y estropea el final de la peli Pa' la p*** Baiana es una peli fresquita para el verano Quizás demasiado húmeda para el invierno Y su mayor problema es que dura Dos horas Yo la vi en un horario en el que había bastantes niños Y la primera hora y media aguantaron callados La siguiente media hora ¿Qué c*** es una peli de dos horas de animación? ¿Tú la harías? No Pero ya está Yo tampoco Un fallo Disney ¡Un fallo! Y además que es una historia que Que es la clásica de aventuras De dar un viaje y descubrirte a ti mismo Pero ya está Que eso ya lo hemos visto Y para estar dos horas tampoco se da falta ¿No? Una horita y media Una horita y veinte Y sobradísimo Maui mola la peli Baiana o Moana Como la llamaré a partir de ahora O no Es una princesa Disney Pero no una princesa como las anteriores Las clásicas Sino que repite la fórmula de Brave Y es una princesa que no tiene ningún interés amoroso Y además no tiene ese aspecto físico de frágil Que tienen todas las princesas Disney Sino que tiene unos brazacos Con los que te podría dar una buena Además presenta un personaje bastante independiente Y ya está No hay nada más que decir Yo sé que dicen por ahí que es grandiosa Pero no Lo único grandioso es de rock Pero es la vida real ¡Talubo! La peli tiene varias canciones Y en la versión española están dobladas al español Pero de repente te meten una canción En un idioma que desconozco Hawaiano Samoano O alguna cosa que un inadaptado social como yo no sabe Pero te preguntas ¿Por qué cojones en las otras canciones? No me lo has puesto igual Si son los mismos Son la misma La misma tribu No tiene p***o sentido Y además no está subtitulada Así que están diciendo de ruido Que tú no entiendes Salvo que entiendas el idioma O que no sea una cosa inventada por ellos Cosas La peli tiene una escena post créditos Que esto es un poco spoiler, ¿vale? No de la historia, no cuenta nada Que sale un cangrejo Y dice algo como Si me llamo Sebastián Y pongo acento jamaicano Pero yo no la vi, ¿vale? Me fui de la peli En los créditos Y no esperaba que hubiese una escena post créditos Y ya está, ¿vale? Que si la veis, pues vale Pero yo no la vi Baiana, suscríbete Dwayne Johnson Dale a like Moana No, Moana no era Baiana, suscríbete De rock Dale a like No, Moana no es ¡Gracias! No, Moana no es ¡Gracias!